Música Muy buenas a todos chicos, soy Honaki y hoy os traigo este pedazo de juego Como es el Kung Fu Strike Pero guapo, guapo, que me ha gustado No voy a contar nada Es de estilo lucha De karate, Kung Fu Bueno Los dejo que lo veáis vosotros Y ya está No he podido ponerlo con Con mando por ahora Por ahora, pero si se puede, creo Y se juega No viéndose W La A, la S, la D Quiero derecha, arriba, abajo Y para pegar La J y la K Y para cubrirse la L O sea, échate unos contratos difíciles Porque yo estoy acostumbrado a jugar con la flecha Pues bueno Vamos a jugar esto Y normal Y juzgad vosotros mismos Como tal Otro intruso No te acerca a nuestro templo El maestro Mo No quiere verte Debo ver la verdad No me responde Alto No pasará Ya basta de antacharla Mejor que sean mis puños los que hablen Tú ahora sí hablan Madre mía Qué tío Cómo pega Me encanta este juego Está guapísimo Ahí veis los controles Y ahí sería el mando Que estoy jugando Con tecla Y bueno Vamos allá Mamá mía Cómo Mamá mía Cómo No puede ser Oye Imposible Madre mía Ve 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 ¿Pero me Está grabando? Ve Pero Se han Vamos allá No Mu Se ve crews A ti te voy a dar la vida A ti te voy a dar la vida bueno, ahorraremos chi, chi es como la magia y... equipo vale, que vale, he dicho pues empezamos como te atreves a romper la paz de que reine de este templo sagrado márchate o te arrepentirás no habrá paz que haya visto al maestro no me ha dejado otra visión, prepárate para conocer mis puños de acero puños de acero jota para... ... ... ... ... ... ... ¿sabes? ¿sabes? ¿como rompo la defensa, madre mía? ¡hijo de puta! ¡y derrumpe! ¡hijo de la gran perra! ¡toma! ¡oh! ¡que he conseguido! Movimiento de defensa de aire vale, vale ¡toma mía! me cago en la buradilla pues bueno chicos, esto todo lo voy a dejar nada más que... estos dos capítulos para que veáis si queréis que siga subiendo ya que... ¡mama mía como pega el tío de hostia! y bueno, like favoritos, compartidlo si queréis y... dejadme en comentarios si queréis que suba más peleas... ya que... lo que sigue creo que es bastante bueno... y... y un abrazo, ya sabéis, cuidaros... y hasta chao... hasta chao, ¿sabes? ¡hijos! 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 ¡hijos!